El próximo 4 de noviembre se debatirá en el Consejo Municipal de Rosario el nuevo Código de Convivencia para la Ciudad. En el recinto se expondrán diferentes temáticas que son las más discutidas entre los ediles. Bueno, se incorporan de alguna manera como elementos probatorios de las denuncias cualquier herramienta digital que un vecino pueda utilizar. Por ejemplo, un teléfono, una cámara de fotos, eso se puede adjuntar a la denuncia y toda la denuncia se hace obviamente vía digital y es anónima. Entonces es interesante porque muchas veces tenemos muchas denuncias acumuladas de vecinos que nos dicen en tal dirección está un auto abandonado hace tanto tiempo o estacionan siempre en su garage o hay dobles filas en donde siempre son las mismas personas. Entonces, bueno, me parece que es interesante que el vecino pueda aportar esta prueba en el caso de que así lo necesite y que el municipio pueda constatar la falta. Una novedad que presenta este nuevo código es la posibilidad de que un jurado vecinal decida sobre si una conducta de un vecino infringe la norma o no. Para algunas faltas en particular se está planteando la posibilidad de que pueda haber jurados constituidos por vecinos que se inscriban, por supuesto, al efecto y después son seleccionados. Estamos para plantear si hubo o no hubo infracción cuando haya dudas, sobre todo en aquellas que tengan que ver con vandalización del espacio público. Bueno, estamos discutiendo en realidad en qué tipo de contravenciones se puede plantear este jurado vecinal. Entre las más caldentes y que ya tiene fuertes diferencias internas está el tema de los cuidacochos. Allí son varios los ejes que se trabajan para dar solución a una problemática instalada en la ciudad. Mirá, tenemos de todas las propuestas, desde prohibirlos hasta regularlos. Y en el medio está la propuesta que mandó el intendente en su mensaje, que es incorporar como falta la figura de la extorsión. La figura de la extorsión implica que si hay un cuidacoche que te extorsiona, vos tengas la posibilidad de denunciarlo y que eso sea una falsa. Esto va de la mano, por supuesto, con otra medida del Ejecutivo que es establecer controles de tránsito y de control urbano en los lugares donde sabemos que los cuidacoches realizan la extorsión. Estoy hablando de canchas de fútbol, de recitales, etc. Por último, otro de los lineamientos que requieren mayor consenso son las faltas de tránsito que cometen los menores y la responsabilidad de los padres en cada caso. La imputabilidad de los menores, sobre todo en faltas de tránsito, es decir, si vos tenés un menor de 18 años que no tiene carnet, que saca el auto, bueno, efectivamente es una falta grave y además comete una falta de tránsito, por lo cual se lo descubre. Digo, ahí la imputabilidad de los menores como para realizar tareas comunitarias, no simplemente tiene que ser una multa económica, sino tiene que ser por ahí, en este caso, más vinculado a la educación vial. El otro tema que está también en debate bastante polémico es el tema de la responsabilidad de los padres en esos casos.